Lo mejor del espectáculo Los criollos se unen por primera vez para lanzar una versión urbana del tema de Baute que lleva el mismo nombre. Según los artistas, esta canción dedicada a nuestro país es el perfecto canto de alegría y esperanza para un pueblo que busca la paz. Pop, tecno, urbano y folclórico son los ritmos que acompañan este sencillo. Además, el videoclip cuenta con la participación de los venezolanos Sammy Huck y Ana Marcocha, entre otros. El audiovisual fue filmado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, bajo la dirección de Pablo Croce. A pocas horas de su estreno, ya cuenta con 100.000 reproducciones en YouTube. El intérprete recibió en Buenos Aires, Argentina, la estatuilla de la ONG CILSA Compromiso Social Internacional 2017, por su trabajo solidario y humanitario desde mi sangre. Una fundación la cual fue creada en el año 2006 para brindar apoyo a víctimas de todo tipo de violencia y seguir construyendo paz en Colombia por medio del arte y la lúdica. El famoso, quien fue designado como embajador de paz ante la ONU, aseguró que para él era un honor recibir esta importante distinción, la cual reconoce a figuras destacadas que crearon o ayudaron de forma desinteresada a varias ONGs, fundaciones e instituciones sin fines de lucro. Recordemos que la actriz Natalia Oreiro, el cantante Ricardo Montaner, el actor Benjamin Vicuña o el exfutbolista Iván Zamorano, son algunas de las personalidades que recibieron este galardón en años anteriores, que fue declarado de interés cultural por el Senado de la Nación Argentina. Según informan los medios colombianos, el organismo futbolístico contactó, nada más y nada menos, que al intérprete del género urbano, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, para que se ocupe de la creación de la banda sonora. Presuntamente, el parcero aceptó esta propuesta y ya se encuentra realizando detalles para la producción musical, la cual también podría contar con la participación del cantante puertorriqueño Pat Bonny. De llevarse a cabo esto, Maluma se convertiría en el tercer músico latinoamericano en interpretar un tema en la mayor competencia futbolística del planeta. A propósito de esta noticia, algunos de los temas de latinoamericanos que son realmente conocidos por sonar en la Copa Mundial de Fútbol son, para el año 98, Ricky Martin llegó a Francia para interpretar su tema en inglés, la Copa de la Vida. En el año 2010, se realizó el Mundial de Sudáfrica, que contó con Esto es África, la cual se convirtió en una explosión mediática, gracias a la participación de la cantante colombiana Shakira, quien en su momento representaba a una de las figuras más destacadas del pop. La canción generó tendencia global y fue mejor conocida como Waka Waka. Y para finalizar la presentación We Are One, el himno oficial de Brasil 2014, se desveló talento con los intérpretes Pitbull, Jennifer López y la brasileña Claudia Leite. La canción fue estrenada este viernes, es de la autoría del cantante, el cual confesó que se trata de una vivencia personal y señaló que con él regresa a la esencia de lo que es su estilo musical. El audiovisual relata la historia de amor a primera vista, donde diversos sucesos hacen que sea algo imposible. El clip ya supera las 100.000 reproducciones en YouTube. Este sencillo ya está disponible en todas las plataformas musicales, acompañado del videoclip dirigido por el venezolano Guillermo Figueredo. Chequeando el suelo pa' volver a verte, pa' que no tengo la bendita suerte de tenerte en mi habitación. Sé cuánto duele la ausencia de una persona, Si me cubro de ti, me gusta mi acción, Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!